Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando el médico veterinario subtecnista Fernando Vilches, con quien estaremos conversando sobre patógenos y salud en fauna silvestre. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Hola Gio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien aquí. ¿Qué tal? Uy, no. Gracias a ti por la invitación. El placer es mío. Vale, pues, para ir iniciando con esta interesante charla que vamos a tener, te iré presentando. Eres egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotécnica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tienes estudios de intercambio realizados en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Entrenamiento en virología en la Universidad de Conrad de Estados Unidos. Tienes amplia experiencia en el desarrollo de proyectos con fauna silvestre dentro de áreas naturales protegidas por el Estado en Perú. Has realizado estudios de eventos de abortos en especie de lobo marino fino y actualmente evalúas la presencia de infecciones por arbovirus en primates incautados en tráfico ilegal de fauna silvestre en Perú. Sí. Muchas gracias por la introducción. Sí. Oye, ¿nos podrás contar un poco tu historia de por qué elegiste estudiar Medicina Veterinaria? ¿Qué fue lo que te motivó? Sí, claro. A ver, una de las cosas que me motivaron desde pequeño, pues, es que, bueno, para comenzar, mi papá es médico veterinario. Entonces, sí, nosotros somos de, bueno, de una ciudad al norte de Perú, que se llama Chiclayo. Y, pues, casi siempre desde pequeño he tenido esos recuerdos, ¿no?, de que con él siempre íbamos a granjas, a visitar animales. Y siempre me gustó, ¿no?, la interacción en la que vivía con los animales. Especialmente porque hoy en día, pues, las personas que vivimos en ciudades no tenemos mucha interacción con animales que no sean más que tu perro y tu gato, ¿no?, animales de compañía. Y, pues, eso fue una de las cosas que más me sorprendió y la verdad es que yo ingresé a la universidad con una idea un poco diferente de lo que actualmente me dedico. Cuando ingresé a la universidad me encantaba, me siguen encantando los caballos, entonces quería hacer un poco más de Medicina de Quinos. Y, pues, ingresé a la universidad con esa idea, ¿no?, por más que todo por ver todo el tema de salud, que, pues, desde muy pequeño me di cuenta que la medicina veterinaria es una de las, bueno, es la medicina basada en evidencia, tal vez, una de las más puras que podemos encontrar hoy en día. Y eso, básicamente, esa fue mi motivación, ¿no?, de siempre haber estado en contacto con todo este mundo de la veterinaria. Ok, bueno, y aparte, pues, un poquito, pues, así influencia, ¿no?, de tu papá y cómo te motivó con todo el contacto de los animales y demás, ¿no? Exacto, exacto. Tu amor por los caballos, ¿no?, que ahora los hay. ¿Y qué pasó ya cuando estabas en la carrera? ¿Cómo fue que te cambió? Ah, pues, fue, o sea, fue un poco diferente, ¿no?, porque yo entré a la facultad pensando en justamente trabajar con Medicina de Quinos, pero el problema es que aquí en Perú, al menos, en mi facultad, no hay muchas opciones para trabajar con equinos. Sí las hay, la verdad, pero, pues, no son muchas que digamos. Entonces, ya desde los primeros ciclos, los lugares para hacer prácticas con Medicina de Quinos, acá en el país, son bastante restringidos. En Lima, al menos, hay dos hospitales, nada más, uno de los militares, otro del Jockey Club, aquí en Lima, y, pues, después no, porque yo conozco, al menos, no había muchos más. En ese momento, pues, la verdad es que tampoco hoy en día no estoy muy enterado de qué otros lugares más haya para hacer esas prácticas. Pero me sucedió que en el segundo año de carrera se presentó la oportunidad de participar en un proyecto de animales marinos, de fauna marina. Es más, mi prima, que era una egresada de la misma universidad que yo, es decir, me estudiaba veterinaria, ella me pasó la voz de ir a este programa, que se llama el programa Punta San Juan, que está ligado también a la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, pues, ella me pasó la voz. Y lo que sucedió fue que, pues, el programa como tal era un programa de necropsias, hacer necropsias, hacer, entre animales, lobos marinos, aves marinas. Y la verdad es que yo estaba en segundo año, como comprenderás, bueno, los estudiantes de veterinaria de segundo año no tienen mucha experiencia en estos aspectos. Claro. Y, wow, para mí fue todo súper nuevo, la verdad, súper, súper nuevo. Yo ni siquiera sabía distinguir bien las especies de lobos marinos que había acá en Perú. La verdad es que ahí tuve apoyo bastante bueno, ¿no?, de las personas, del médico veterinario que estaba en campo en ese momento, que era el doctor Colchado. Y, pues, aprendí bastante en ese voluntariado. Fui, creo que el voluntario más joven en su momento, que ingresó al programa. El programa Punto de San Juan es un programa bastante prestigioso, al menos acá en Perú. Es uno de los que empezó primero en los años 70, por ahí. Y hasta ahora sigue existiendo. Entonces, sí, pues, y aprendí mucho, me gustó bastante. Y ya, eso fue, tal vez, para mí, el cambio de rumbo, ¿no? Como te decía, yo ingresé por un lado y, pues, esas prácticas me abrieron la mente, me abrieron la visión al campo laboral. Bueno, al campo del desempeño que puede hacer un médico veterinario, no solamente dedicándose a medicina de esos animales domésticos, sino también había toda una rama de fauna silvestre, ¿no? Que tal vez no era muy explorada por, especialmente por gente de mi edad en ese momento. Claro, y como bien dices, o sea, era tu segundo semestre, o sea, era una gran oportunidad. Y qué bueno que, pues, te aceptaron en las pistas aprovechar, ¿no? Y como, pues, aprendiste mucho con esa gran experiencia. Sí, sí. La verdad es que sí. Y, pues, agradezco bastante la oportunidad que me dieron en ese momento. Más que todo porque, como te comenté, ¿no? Era un voluntariado que no estaba orientado para chicos de primeros ciclos. Pero, bueno, menos mal que, o sea, sí, se me dio la oportunidad y pude empezar un poco a conocer más o menos cómo era el trabajo en campo, no con estos animales. Muy interesante. Claro. Sí. Y también vi que, pues, te fuiste de intercambio, ¿no? Después, posteriormente realizar la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y fuera relacionado con esto, o fue una parte. Sí. Lo que sucedió fue que, bueno, pues, ahí en San Juan tuve amigos que hicieron prácticas en la Universidad de Sao Paulo. Tengo un amigo que se llama Diego. Ahorita, pues, Diego está un poquito delicado de salud, tiene COVID, y sí está internado. Y él, bueno, él fue uno, bueno, fue la persona realmente la que me indicó, ¿no?, de esta, de hacer el, o sea, un intercambio en la Universidad de Sao Paulo. Entonces, nada, hice los trámites en la universidad y fui a estudiar un año en la Universidad de Sao Paulo, que, dicho sea de pasos, es una de las mejores facultades de veterinaria de América Latina y del mundo. Realmente es muy buena. Me gustó mucho. Hice grandes amigos allá. Estuve un año, me hubiera gustado cada vez más tiempo, pero, bueno, estuve un año por allá y ya regresé aquí a continuar con mis últimos años de carrera y finalmente acabé acá en Lima. Ok. No, pues, qué padre que has tenido muchas oportunidades y más eso de, pues, ir a otro país y aprender de todos estos colegas, ¿no?, que está enriquecedor. Y justamente ya, pues, regresaste a Lima ya para, pues, graduarte. ¿Hiciste un proyecto en particular para poderte graduar o qué? Sí. Sí. La verdad es que, como te comenté, fui a Punta San Juan en el año 2016, más o menos, y fui justamente para el proyecto que te dije, el programa este de necropsias. Pero pasó algo curioso. Pasó que durante todo ese mes que yo estuve, porque era un mes el programa, durante todo ese mes no hubieron muchos animales que necropsiar, ¿no? Bueno, dependemos básicamente de la mortalidad de los animales, ¿cuántos es un animal muerto para necropsiar? Claro. El problema es que en ese mes no hubieron muchos animales para necropsiar, pero sí hubieron muchos casos de aborto. Entonces, claro, eso fue en el 2015-16. Entonces, me di cuenta que estaban habiendo todos esos abortos y comenzamos a registrar los abortos. Y gracias a eso se pudo presentar un proyecto que posteriormente vino a ser mi, o sea, uno de los proyectos por los cuales hice mi tesis de licenciatura, que estoy ahora justo próximo por sustentar. Evaluamos cerca de 50 fetos, recolectamos de las playas, ¿sí? Fue un trabajo de dos años, la verdad. Íbamos por temporada, fuimos en la temporada 2017-18 y una amiga les continuó todavía un año más. 16, 17 y 18. Y pues ahí se pudo colectar muestras. Creo que ha sido uno de los pocos proyectos, acá al menos en Perú, que ha realizado eso, ¿no? Ir a campo, colectar muestras de fetos de lobos marinos y evaluar a través de algunas pruebas moleculares la presencia de ciertos patógenos. No es algo muy usual que se haga acá en Perú, porque también, o sea, los grupos que trabajan con fauna marina también no son muchos. Y obtenimos resultados interesantes y justamente una parte de ese muestreo me sirvió para poder hacer mi tesis de licenciatura, que básicamente es algo anatómico, observar la presencia de, bueno, estudiar los ovarios fetales de los lobos marinos, de los fetos de lobos marinos. Ok, guau, está súper interesante. Oye, ¿y a qué se debe que haya, pues, qué tanto aborto en los lobos? Pues, la verdad es que no sabemos, no tenemos, se le va a saber el momento. Apenas justamente lo que buscan, ¿no? Exacto, o sea, existen muchas, muchas, muchas probables causas de abortos. Es más, hace poco hubo una mortalidad grande, me parece, en Australia, y lo relacionaron mucho con los cambios de temperatura y la alimentación de los lobos marinos en África, perdón, en el sur de África. Pero acá en Perú, la verdad es que no tenemos idea, no tenemos idea de por qué sean los abortos. Hemos hecho, como te dije, la evaluación de patógenos. El proyecto inicial empezó justamente porque queríamos evaluar la presencia de una bacteria que se llama Brusela, Brusela pinipedialis, acá, porque existen como 11 especies de Bruselas. Entonces, lo que queríamos es identificar la presencia de esta Brusela marina. El problema fue que, lastimosamente acá en Perú, no teníamos en ese momento laboratorios con la capacidad, porque Brusela es un patógeno, es una bacteria peligrosa, entonces no se puede hacer en cualquier laboratorio esos análisis, claro. Bueno, especialmente acá hay un tema regulatorio, ¿no? Te pedían que necesitábamos cierto nivel de bioseguridad. Pero lo bueno fue que, al final, pudimos hacer el análisis a través de biología molecular en el extranjero y descartamos la presencia de Brusela. Se encontró en Brusela, pero en pocas muestras. Entonces, no es que de las 50 muestras que evaluamos de fetos, creo que se encontraron solamente en un par, en la presencia de Brusela y en placentas. Entonces, que esté tan relacionado a la mortalidad, por ahí no creo que sea tanto, ¿no? Pero después existen otras causas, ¿no? Metales pesados, otros patógenos, incluso pueden haber temas genéticos, o los mismos temas de estrés, nutricional, también podrían estar involucrados. Pero eso quedó como parte del proyecto abierto porque después de un par de años de estudio no pudimos continuar con ese, haciendo más evaluaciones. Pero quedó ahí, o sea, todavía está abierta la posibilidad de seguir estudiando esos eventos porque se dan cada año. Y eso fue un aporte del estudio, ¿no? Fue poder describir también la presencia de estos abortos en lodos marinos que todavía no se había registrado, no había mucha información sobre ello. Claro, no hay tantos MVZs que se dediquen a estudiar este tipo de eventos. Como bien dices, son muy pocos los que se dedican a esa área y ahora con todo lo que nos cuentas aún nos queda un montón por hacer y es algo tan interesante y tan necesario, ¿no? Sí, sí. Igual tengo todavía amigos que, bueno, tengo una amiga que es Leticia Escobar que justamente fue con la que hice todos estos proyectos y pues ella todavía va a seguir un poco con esa rama de investigación, ¿no? En el área de marinos. Yo después de toda esa experiencia ya tuve la oportunidad también de poder comenzar a trabajar con los proyectos que actualmente estoy haciendo que ya no son con marinos, es una cosa bien diferente. Otro ecosistema que es estudio de primates, ¿no? De enfermedades en primates. Bueno, que también es súper interesante. ¿Puedes contar un poco de ahora en qué andas? Sí. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Medicina Tropical, Alexander von Humboldt, en la unidad de virología y pues el proyecto en sí empezó a finales del 2018. Lo que estuvimos haciendo fue contactar con el ente regulador acá en Perú que es el SARFOR, el cargado de fauna silvestre acá en Perú y ellos como parte de los esfuerzos de combate contra el tráfico ilegal de especies ellos decomisan animales, ¿no? Entre ellos una de las taxas más comercializadas son los primates. Acá en Lima, no tengo ahorita el dato exacto de cuántos primates se decomisan al año pero estamos hablando que realmente el comercio de primates es bastante alto lo que consigue capturar es la punta de un iceberg, ¿no? Sí, y pues como les comenté, los primates son una de las taxas más traficadas hasta el momento yo he tenido la oportunidad de muestrear a diferentes especies de primates desde pichicos, monos obviadores, monos choros, monos machines machines blancos, o sea, una diversidad una diversidad muy muy grande de primates en un tiempo muy reducido entonces como te darás cuenta, el tráfico es bastante fuerte y eso como te dije, es la punta de un iceberg o sea, realmente el tráfico acá en Lima de animales silvestres es bastante bastante grande aunque siendo sincero se ha disminuido, se ha disminuido en los años pero a pesar de eso sigue siendo bastante grande entonces lo que hacemos nosotros es colectar las muestras de sangre y otras muestras más de esos animales para la evaluación de ciertos virus el proyecto inicial empezamos estudiando ciertos virus de la familia flaviviride virus como por ejemplo el virus de zika, el virus de dengue, fibra amarilla porque existe muy poca información realmente sobre estudios en primates al menos acá en Perú, realmente son muy pocos los estudios y es algo que es un poco desconcertante porque realmente los primates juegan un rol muy importante dentro de la transmisión y el mantenimiento de estos virus en el ecosistema sin embargo, por algún motivo acá en Perú no se estudia tanto los arbovirus en poblaciones de primates cosa diferente que sucede por ejemplo en Brasil y eso es una de las cosas por las cuales agradezco haber estudiado en Brasil porque por ejemplo allá el Ministerio de Salud hace los esfuerzos por monitorear las poblaciones de primates especialmente cuando hay episodias grandes mortalidades de primates entonces ellos van a los parques, encuentran monos muertos y los levantan y los mandan a los institutos de investigación y se les hace la necropsia y después se descarta la presencia de fibra amarilla y realmente eso salva vidas porque si tú encuentras en una zona, cerca de una zona urbana la presencia de monos muertos y se descarta que está la presencia del virus de fibra amarilla lo que se hace, lo que dice el Ministerio es vacunar a todas las personas que viven en zonas aledañas entonces eso realmente salva vidas cosa diferente que pasa acá en Perú porque en Perú tenemos cada año casos registrados de fibra amarilla y casi cada año tenemos casos de mortalidad por fibra amarilla sin embargo, no sé, por algún motivo no se hacen estudios en primates y eso que es una recomendación hecha por la OPS hubo una cumbre donde se recomendó hace muchos años donde se recomendó que justamente los esfuerzos para la reducción de ciertos arbovidos incluyendo fibra amarilla era necesario hacer la evaluación en poblaciones de primates y hasta ahora que yo tenga información en Perú no se hacen ese tipo de evaluaciones en poblaciones silvestres de primates y pues desconcierto, ¿no? porque al menos acá, como te comenté hay casos de todos los años de personas infectadas con fibra amarilla y todos los casos de fibra amarilla que se detectan realmente son casos de personas que se contagian por ciclos silvestres donde ha tenido que ver necesariamente la presencia de un primate y vectores silvestres ¿Qué? Sí Mira O sea, tan necesario todo esto, ¿no? que nos cuentas que deben de hacer, ¿no? este tipo de estudios y análisis con los primates Sí Y qué, bueno, qué triste que todavía sea pues el tráfico, ¿no? ilegal de todas estas especies de fauna silvestres que no son de primates, sino de muchos otros casos Sí, sí, sí Realmente los primates es uno de los más, bueno pequeños O sea, los grupos, como tengo en mente hay muchos primates traficados pero para que te des una idea realmente, o sea, primates no es nada comparado con la cantidad de tortugas que se decomisan con la cantidad de aves, de pihuichos que se decomisan de loritos que se decomisan o sea, es una cantidad absolutamente no sé, es absurdo la cantidad de animales que puedes encontrar decomisados y todos los meses se vuelve a llenar se decomisan y se vuelven a llenar de tortugas es un problema serio, realmente me da pena porque mucha gente no lo llega a ver y es un tema bastante sensible y yo entiendo por el cual a veces los organismos regulatorios, el CERFOR acá en Perú trata de cuidar un poco el tema de imagen para no mostrar todo eso pero es muy duro es muy duro ver las condiciones de los animales cómo los tienen los traficantes qué sucede con esos animales porque muchos no van a poder regresar a vida libre hay personas que te dicen no, pero suelten a esos animalitos no se puede, simplemente ya no se puede esos animales ya salieron han tenido contacto con animales de ciudad con seres humanos y regresarlos a un hábitat que no tiene todos esos patógenos o que podría tener podrías estar llevando patógenos de la ciudad hasta a esas zonas naturales su hábitat es un peligro entonces muchos de esos animales pues terminan siendo eutanasiados y sí es una gran, una lástima de verdad y es un problema real que nosotros lo vemos acá al menos es del día a día sí, tan real tan triste que pues siga pasando ese tipo de problemas en que para los traficantes es tan fácil ir a capturarlos y a venerlos o lo que sea como dices tú hay un trasfondo cómo los pues los tratan o sea, cómo los transportan y todos pues en malas condiciones y luego pues todos muchas muertes y como dices tú ya no es fácil regresarlas a su hábitat y todo lo que conlleva claro y no solamente ese es el problema también o sea, si tú lo ves o sea, donde están ubicados estos animales están ubicados en unas oficinas que están en medio de una ciudad o sea, al costado de esos animales el lugar donde están esos animales hay personas hay mercaditos hay una cantidad de carros que pasan al costado o sea, estamos en un lugar donde posiblemente pueda ser un foco de infeccioso como lo que ha sucedido ahora para el caso del coronavirus se dice que surgió en un mercado de animales silvestres en Wuhan pues tenemos acá lugares similares esos lugares donde se almacenan los animales no sabemos los primates que nosotros manipulamos no sabemos qué virus qué patógenos pueden tener o sea, sabemos que tienen tienen toda esta diversidad enorme de patógenos pero el problema es que la gente no lo sabe no los ve los cuidadores por ejemplo no lo saben y justamente a eso va también enfocado nuestro trabajo no solamente ver bueno, el tema de estos virus como que te comenté que son una parte importantísima sino también ahora estudiar otros virus que pueden estar relacionados que pueden ser también zoonóticos que no se estudian o tal vez no se o sea, también por el tema de fondos no hay no hay la información suficiente para poder advertir a los cuidadores o a las personas que viven en zonas aledañas para que estén más alertas de los riesgos que pueden surgir por tener esos animales en ciudad y porque todo es un riesgo y como bien dices no sabes qué patogen los virus y lo que sea pueden tener entonces es un riesgo también para los humanos ya ves lo que pasó con el COVID justo sí, exacto tal cual invito a todos los que me están acompañando esta tarde que si tienen alguna pregunta para ver la dejen en los comentarios y en los datos bueno, también vi que te puse a hacer un entrenamiento en virología justamente en la Universidad de Cornell sí cuéntanos un poquito de esta experiencia no, fue increíble fue increíble o sea tuve la oportunidad de contactarme con el doctor Héctor Héctor Aguilar Carreno allá en la Universidad de Cornell el doctor el doctor Héctor realmente es un amor de persona es un gran profesional realmente es una persona que admiro muchísimo y pues él me aceptó justo para hacer esta pasantía por seis meses allá y fue increíble aprendí muchísimo realmente muchísimo de lo que tal vez no tenía mucha experiencia viendo casos de virología yo aquí en Lima sí estaba había estado sí, acompañando un grupo el grupo en el cual actualmente trabajo que es el grupo de virología del instituto nosotros trabajamos con temas moleculares sin embargo ya en Estados Unidos lo que veíamos eran cosas totalmente diferentes hacíamos ya temas de virología un poco más un poco más de, podemos decir solvencia teníamos la accesibilidad a hacer ciertos métodos cultivos el cultivo de virus aislamiento viral transfecciones expresión de ciertos virus estudio de receptores cosas ya muy muy a detalle realmente aproveché muchísimo esa oportunidad y me sirvió bastante para para empaparme y conocer cómo era todo este tema del estudio de los virus y pues enfocar mi interés a ese lado ¿no? al estudio de virología que es básicamente lo que ahora quisiera hacer y lo que quisiera especializarme más adelante pero sí fue increíble sí qué padre que tuviste esa experiencia y más pues en este tipo de laboratorios universidades donde dices tienen más solvencia y pues con algunos mejores equipos y demás qué bueno que te pudiste entrenar y espero que en un futuro pues puedas seguir ese camino se ve que te guste mucho sí no la universidad también es hermosa la universidad de Cornell es muy muy linda realmente o sea también llegué en el momento más frío porque Cornell está en el norte de Estados Unidos casi llegando a Canadá y pasé todo el invierno el invierno crudo que había días que llegábamos a menos 30 menos 35 celsius sobrado muy tranquilamente y pasaba gran parte del tiempo metido en mi casa o en el laboratorio pues porque no había muchos lugares donde puedas ir pero después llegó primavera y no es un lugar muy muy lindo hermoso realmente me hubiera gustado quedarme también más tiempo pero ya tenía que regresar bueno ya esperemos que tengas oportunidad de regresar sí ojalá aprendiendo en este maravilloso mundo oye y ahora cuéntanos un poco hasta ahora cuál ha sido tu mayor reto que te has intentado una de las wow creo que aplica para ambos pero el proyecto de primates como el proyecto también de los lobos marinos y es un poco asumir riesgos unos riesgos importantes en el sentido de que a veces yo no he tenido mucha suerte al menos bueno en el grupo en el que estoy sí he tenido personas que me han apoyado bastante y me han instruido en técnicas de laboratorio y todo eso pero a veces ha sido un poco difícil tener a alguien que te pueda estar diciendo indicando más o menos cómo hacer todo el tema de gestión del proyecto de presentar el papeleo coordinar con las personas ver el tema de logística asumir todos esos esas complicaciones para mí ha sido un gran reto y había momentos y había momentos en los cuales yo he pensado que no iba a salir el proyecto que todo se iba a ir en marcha atrás que todo se iba a caer pero pues he tenido en parte suerte y en parte ha sido también el esfuerzo que he estado teniendo en esos proyectos por el cual al final sí se pudo sacar adelante creo que eso ha sido uno de los grandes retos el hecho de asumir esos riesgos sí ves toda la gestión ¿no? de proyecto ¿no? lo que conlleva un poco el papel y demás sí para que te des una idea nada más acá en Perú este proyecto de los monos por ejemplo ahora último he tenido que esperar casi un año para que me salga el permiso de poder tomar las muestras o sea que no es tan fácil como que tú vayas al lugar porque como te dije siempre llegan monos traficados etcétera etcétera pero no es tan fácil o sea que tú llegues y digas ya quiero tomar muestra de esos animales no hay un papeleo que se tiene que hacer pedir permiso a las instancias competentes del surfor y pues eso demora a mí me demoró casi un año y un año parado es bastante pero pues sí sí pero bueno al final menos mal que fue en esa época de pandemia así que ya sí se pudo lo bueno es que ya salió el papel entonces ya se puede trabajar ya tienen los permisos ay qué bueno sí sí y ahora hasta ahora cuál ha sido tu mayor satisfacción mi mayor satisfacción una de tantas que nos quieras compartir me gustó mucho cuando por ejemplo gracias a este proyecto que te comenté de los lobos pudimos viajar a un congreso a Corea del Sur con una amiga con Leticia justo con la con la que hemos trabajado sí y fui becado a ese congreso o sea se pagó todo el pasaje y todo ah para todo esto yo no tenía idea que así funcionaban las cosas en ciencias yo no sabía que te podían pagar todo para que vayas hasta allá si no tenía idea pensé que la gente iba con su propia plata bueno mucha gente que va con su propia plata pero pues tuve la oportunidad de aplicar a un fondo de la asociación mundial de veterinaria y gané el fondo entonces aproveché y nos fuimos con mi amiga a Corea del Sur al congreso mundial de veterinaria que fue el 2017 si no me equivoco que fue en Incho o sea al otro lado del planeta yo nunca me imaginé tampoco viajar hasta allá y fue increíble sí fue una gran satisfacción conocí otro continente así que nunca antes lo hubiera imaginado antes ¿y presentaste lo de tu trabajo de los lobos? sí presentamos presentamos el trabajo justamente con los lobos marinos allá y nos quedamos ahí una semana más para conocer ay que padre sí fue muy chévere muy bacán sí aparte pues era el congreso mundial yo me imagino ahí las eminencias en todas las áreas sí sí definitivamente había había gente pues es que es que es una cosa totalmente diferente de lo que sucede acá en Perú donde no hay mucha visibilidad del médico veterinario en temas de salud salud en general en poblacional pero pues en Corea por ejemplo estaba en ese congreso de veterinaria que era el congreso mundial de veterinarios estaba el primer ministro de Corea había llegado el secretario general de la ONU o sea había gente súper importante yo estaba ahí como wow wow codiándote con los grandes no los grandes estaban adelante sentados nosotros estábamos atrás pero igual aunque sea los veíamos de lejitos pero los veía allá estaban con toda su seguridad pero sí fue muy increíble esa experiencia una gran satisfacción ay qué padre fue que hayas podido ir como bien dices hasta el otro lado del mundo y a presentar lo que tú estaban haciendo en Perú sí sí fue muy bonito la verdad que sí me ha alegrado mucho eso ay qué bueno ya vendrán más congresos ya lo verás ojalá ojalá espero sí oye justamente pues ya como decíamos que pues ahí había eminencias grandes investigadores que seguramente muchas tú admiras o has leído sus papers o lo que sea de todos estos existe alguien con el que tú quieras colaborar en algún futuro así que te gustaría mucho hacer algún proyecto con él sí la verdad que hay muchas personas con las que me gustaría hacer colaboraciones hay proyectos grandes que me han gustado muchísimo y que bueno lastimosamente se han acabado se han terminado hay un proyecto grande que se llama Predict que era de investigar sobre el surgimiento de ciertas enfermedades emergentes en Latinoamérica y el mundo creo que estaba coordinado por no sé si me estoy equivocando si la directora era la doctora Marcela Ujar y había bueno era la universidad de Davis pero había muchas instituciones de por medio era muy muy grande el proyecto y básicamente era eso descubrir nuevos patógenos me hubiera gustado colaborar con proyectos así similares pero pues lastimosamente el fondo creo que acabó con la administración de Donald Trump me parece que se acabó el fondo de investigación y ahí murió todo el proyecto no sé si ahorita van a retomarlo con otros proyectos pero pero sí o sea cosas así similares también por ejemplo en Sao Paulo está el laboratorio del doctor José Luis Catao Díaz también los trabajos que se hacen ahí son impresionantes muy 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 interesantes también me gustaría algún día poder poder colaborar con grupos así que son realmente de excelencia de excelencia mundial muy muy buenos ok estoy segura que lo vas a lograr oye y pues me imagino bueno si tuviéramos en el mundo ideal que tuviéramos todos los recursos necesarios para pues dedicarnos justamente a lo que nos gusta y demás ¿cuál para ti sería el proyecto ideal que crees que hace falta ahí en Perú? wow el bueno proyectos como el que te comenté ¿no? el estudio de patógenos en fauna silvestre acá en Perú hay muchas cosas por hacer realmente muchísimas cosas por hacer el dinero es una gran limitante eso es sí y los contactos también porque no o sea veo que existen grupos que bueno hoy en día siento que se están uniendo más pero pues hay algunos grupos de veterinarios que no trabajan mucho con otros grupos tal vez de por ejemplo biólogos que son los que tienen más experiencia en campo y con los que mejor se puede trabajar o biólogos y veterinarios no trabajan por ejemplo con economistas administradores o educadores para ciertos proyectos o sea eso no creo que hacer proyectos interdisciplinarios justamente en el estudio de patógenos de fauna silvestre y que tenga un enfoque también no solamente bueno zoonosis porque zoonosis me interesa bastante pero también a patógenos que no necesariamente sean zoonóticos sino que sean patógenos que sean propios de los animales que no afecten a seres humanos pero que el estudio de estas enfermedades en condiciones de vida libre pueden servir mucho para la aplicación de o sea para otras enfermedades incluyendo las zoonóticas y el caso por ejemplo de fibra amarilla eso sí es uno de mis sueños que me gustaría que hayan programas así de aislamiento o sea estudios de virus de primates o arbovirus en general no solamente primales pueden estar en aves pueden estar en roedores pero trabajar a ese nivel poder tener institutos de referencia acá en el país donde se pueda aislar virus donde se puedan secuenciar el genoma de estos virus y reportar demostrar que acá en Perú se puede hacer toda esa ciencia sí y tan necesario que es esperemos que pronto se puedan hacer todos estos proyectos y que existe esa colaboración como tú dices que ya sean biólogos veterinarios o otras disciplinas o con médicos humanos también por ejemplo eso también es algo que se deja mucho de lado pero por ejemplo médicos humanos tampoco no se mueven en esta dinámica de una sala de salud o no se ven muchos médicos humanos generalmente lo que se ve son veterinarios y biólogos y después no hay no hay otros profesionales metidos porque la pandemia ya nos demostró que esto no solamente nos involucra a biólogos y veterinarios realmente nos involucra a todo el mundo desde comunicadores hasta pues como te dije sociólogos educadores economistas médicos humanos médicos veterinarios a todos y son proyectos esos proyectos multidisciplinarios los que realmente generan impacto y los que pueden dar resultados que trascienden y pues ayudan mucho a la sociedad ok la poreta pregunta Lalo que si has encontrado casos de morbivirus en los bosques de Sudamérica no yo no he conseguido detectar es más en las muestras de San Juan creo que se evaluaron también para morbivirus y no se encontró morbivirus pero sí es algo que está pendiente nos gustaría evaluar eso pensamos que puede ser posible que haya morbivirus en pinípedos acá en Perú pero hasta el momento nosotros no hemos hecho esa evaluación pero tal vez para futuros estudios se pueda ver eso ok otro proyecto más pendiente otro proyecto más pendiente sí oye este ¿quién o quién han tenido tu mayor inspiración? ya sea por el lado profesional o personal o que tú nos quieras compartir en la facultad he tenido varios varias personas que han sido referentes no solamente en lo académico sino también en lo humano podría decirlo por ejemplo está el doctor Elías Roberto Elías que es el profesor de fauna silvestre en la facultad el doctor Elías es una persona súper reconocida acá en Perú tiene trabajos muy buenos en poblaciones de anfibios y realmente en diferentes taxas también de animales silvestres aparte del doctor hay amigos colegas como Micaela de la Puente Carlos Calvo que tanto en lo profesional como en lo humano para mí son grandes profesionales grandes seres humanos entonces esas personas han impactado positivamente tal vez en forma de ver cómo debería ser la aproximación entre entre los profesionales y los alumnos porque muchas veces pasa eso que la gente a veces ya tiene mucha experiencia en campo y no se da el tiempo de involucrar a nuevas generaciones o conversar de una forma bastante cordial amigable y pues por ejemplo ellas son personas profesionales que siempre han estado involucrados en apoyar a los grupos universitarios de fauna silvestre a las que las personas se metan en por ejemplo proyectos de investigación etcétera por ejemplo el doctor Catava en Brasil lo mismo o sea son personas muy fuera también de lo profesional que lo profesional sí es indudable son personas que tienen un reconocimiento muy muy grande no solamente en su país sino a nivel internacional sí en lo humano pues son grandes personas son personas con las que te puedes sentar a conversar a discutir no solamente de temas académicos sino de cualquier cosa y sentir que estás hablando con una persona que es una persona buena una persona confiable ¿no? y te anima a seguir adelante con tus proyectos a seguir adelante con tus objetivos sí además de que son un gran ejemplo ¿no? de que a pesar de que sean las eminencias digamos en su tema que sean muy reconocidos que tienen esa humildad ¿no? para transmitir el conocimiento de ser así o sea charlar de cualquier tema con los alumnos y motivarlos sí exacto exacto sí eso es algo que a mí me ha gustado mucho sí he tenido igual otras personas que también me han ayudado muchísimo y que les tengo mucha admiración aquí me podría pasar comentando sobre ellas una por una pero pues creo que ya esas son las cosas que me vienen ahorita a la mente está también Susana Cárdenas por ejemplo la directora del proyecto del programa Punto San Juan también el doctor Mamani mi profesor ah tengo un profesor que fue conmigo a campo a Punto San Juan sí porque fue una experiencia un poco graciosa bueno anecdótica más que todo porque nosotros porque nosotros estábamos buscando a un estudiante que nos acompaña a hacer esos trabajos de campo de necropsias y pues presentamos la propuesta o sea hicimos una presentación en la facultad pues pegamos volantes de quien quiera participar del proyecto de nuestro proyecto de los marinos por favor todo pagado o sea no había que pagar nada todo pagado un mes un player trabajando y pues nadie se inscribió solamente se inscribió mi profesor de patología si el doctor Mamani con el doctor Mamani fuimos a a trabajar a campo o sea que mi profesor fue fue mi voluntario por un mes ok yo pensaría que iba a haber pues miles de interesados pero no no realmente no sé qué falló ahí no sé si fallamos en la comunicación o qué habrá sido pero realmente era una oportunidad muy buena porque era era todo pagado solamente había que mandar tu solicitud de que querías ir y ya estaba pero nadie mandó nada entonces fuimos con el doctor que el doctor sí mandó su información y pasamos allá sí fue muy chévere muy chévere y Fer este ya bueno contaste que trabajaste con lobos marinos con primates que a lo mejor es algo difícil pero ¿con cuál te gustó trabajar más? ¿es tu favorito? ¿o existe otro taxi que es tu favorito? no difícil decir difícil decir no no sé ahorita no tengo no sé si o sea a los dos los dos proyectos o sea me gustan bastante realmente no no tengo cómo decir cuál es mejor porque son igual dos etapas de la vida diferentes ¿no? me ha gustado mucho trabajar y yo sí considero que tengo tres taxas favoritas con las que me gustaría trabajar que son bueno ya los pinípedos los lobos marinos los primates con los que estoy trabajando ahora pero sí me gustaría en algún momento trabajar con con quirópteros con murciélagos y no solamente por la pandemia ahora la pandemia por la pandemia se han vuelto famosos los murciélagos todo el mundo todo el mundo quiere estudiarlos todo el mundo quiere hacer su maestría en virología o su doctorado en virología bla bla yo estaba ahí desde que antes la gente desde antes sí o sea yo ya quería trabajar en viología y ya quería trabajar con murciélagos incluso acompañé a un amigo que hacía este capturaba murciélagos en la selva es un voluntariado es un curso en la selva en Madre de Dios que es una zona bastante inhóspita había un centro de investigación se llama Cochecacho una sección biológica y pues ahí acompañé un amigo de hacer también colecta de murciélagos y aprendí bueno aprendí cómo se hace la captura de esos animales con redes de niebla pero de hecho no sé cómo hacerlo yo me gustaría empaparme más aprender más tener más experiencia de campo y pues a futuro poder estudiar también virus de esos animales que como sabes los murciélagos tienen un montón de virus ojalá esperemos son mis taxas favoritas de animales ya trabajaste con dos ya no hace falta el tercero algún día aunque cuando estaba en Cornell trabajaba con algo de murciélagos porque estudiábamos virus que eran de la familia enipavirus que justamente son estos virus súper mortales súper letales que están también como posibles pandemias para un futuro el virus enipa el virus enipa el virus de gendra ¿no? obviamente nosotros no trabajábamos con el virus como tal porque trabajar con ese virus requiere un nivel de bioseguridad bioseguridad nivel 4 son laboratorios súper grandes que necesitas entrar con traje de astronauta de meterte ahí nosotros no hacíamos eso lo que nosotros hacíamos era estudiar partes del virus trabajamos con partes del virus que lo podías trabajar en un laboratorio tranquilo o sea no necesitabas ese nivel de bioseguridad pero o sea estudiamos justamente en la investigación de estos de estos este virus claro de esta familia de virus enipavirus morbilivirus también veíamos un poco más el aspecto como tal molecular de estos virus mira qué interesante todo lo que haces bueno ya nos contaste una pregunta que cuesta del profesor que fue de tu voluntaria alguna otra que nos quieras compartir que te haya pasado curiosa ah pucha no sé como este profesor han pasado bastantes cosas en campo se nos ha perdido en campo teníamos que irlo a buscar porque se perdió en campo una vez este una anécdota que tal vez no es gracioso no es muy gracioso para mí pero pero sí es algo que a veces lo puedo contar fue que una vez casi me muero en esos en esos trabajos de campo porque pues pasaba que para o sea que en Perú no sé si has tenido la oportunidad de conocer ver un poco sobre algunas partes del Perú al menos en el sur del Perú hay unos acantilados grandes donde están estas playas donde están los lodos marinos entonces no son zonas de fácil acceso son zonas donde tienes que bajar a veces por acantilados de 5 metros 10 metros es bastante alto o 3 4 pisos de altura y pasó una vez que pues yo estaba bajando para a recoger un feto un cadáver que estaba en la playa pero estaba en una zona que era una playa o sea una playa que nosotros ya habíamos catalogado como que no ingresar como esa playa no se ingresa porque es una playa muy peligrosa y si es que bajas te puedes morir pero ya nos faltaba poco tiempo para regresarnos a la ciudad y todavía no acabamos el dene muestral necesitábamos un feto más y pues vi esa oportunidad y dije ya pues ya fue bajaré y me tocó bajar por ese por ese acantilado y realmente pues fue una experiencia un poco difícil porque las piedras se comenzaron a caer me resbalé y en la subida pues sí fue un poco un poco peligroso la verdad pero pues menos mal no pasó a mayores y se pudo recuperar ese feto qué bueno que no pasó a mayores nada más fue el susto pero pero pues así a veces es el trabajo de campo esos riesgos a los que no corre como bien dices llegar a perderse en campo o demás pero qué bueno está ahora todo bien que no ha pasado nada grave sí no menos mal hasta el momento sí que así siga por favor invito a todos los que nos sigan acompañando si tienen más preguntas para ver aprovechen estos últimos minutos y mientras tanto ver algún bueno ya nos dijiste que quisieras regresar en Brasil o a Córdoba pero algún otro lugar en el mundo o en Perú donde te gustaría ir a hacer investigación pues acá en Perú hay zonas donde me gustaría ir y hacer trabajos especialmente en la selva central en la zona de Junín también en la selva de Puno o sea hay zonas hay partes de la selva de Perú en las que sí me gustaría poder hacer esos trabajos de evaluación de ciertos patógenos son zonas bastante inhóspitas en algunas partes y pues sí esos son los lugares en el extranjero la verdad es que sí tengo o sea hay lugares donde me gustaría regresar a Sao Paulo por ejemplo es uno de ellos y pero no sé al final es es cuestión de donde cuando encuentres un nicho donde encuentres una una persona o un profesional que esté interesado en poderte guiar y apoyar en esos proyectos pues eso sería más que agradecido en cualquier otro país realmente no tengo uno en específico sí donde donde se den las oportunidades justamente a veces consigamos beca o como dices tú el apoyo del investigador sí y el fondo también fondo para hacer investigación exacto muy importante bueno y algún consejo que les quieran dar no sé a los futuros que me visitan o a los que te quieran dedicar a este tipo de temas que los vivos o trabajar con paunas que aprovechen todas las oportunidades que se les aparezca porque así como te comenté que yo entré a la facultad queriendo ver un tema que era aquí no si acabé en un tema totalmente diferente pues así siempre surgen surgen oportunidades y la cuestión al menos para mí siempre ha sido tratar de aprovechar las oportunidades que se presentan no hay gente que busca muchas oportunidades y tiene la suerte de obtenerlas yo considero que soy una de las personas que más que todo aprovecha las oportunidades que me llegan o sea que se me presentan a mí eso básicamente bueno pues hemos llegado bueno al final de esta charla muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y contarnos pues un poco sobre ti sobre todos estos proyectos tan importantes que estás haciendo y pues lo que falta y te deseo mucho éxito en todo lo que venga y que se besa por trabajar con Murcia Lagos gracias tío muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde nos espera el próximo martes con una nueva invitada muchas gracias si quieres despedir no cuídate mucho muchas gracias por la invitación genial nos vemos chau chau